Todas las razones por las que la gente piensa que Lacey de Olivia Rodrigo trata sobre Sabrina Carpenter. En el 2021, cuando Olivia Rodrigo lanzó Driver's License, rápidamente se especuló que el tema estaba inspirado en el triángulo amoroso que ella había vivido con Joshua Bassett y Sabrina Carpenter, ya que además de que Joshua había iniciado una relación con Sabrina al poco de terminar con ella, en este tema Olivia señalaba como a la culpable de haberle robado a su chico a una persona con las características de Carpenter. En ese entonces, la propia Sabrina prácticamente confirmó que ella era la persona sobre la cual Olivia cantaba en Driver's License al lanzar un par de temas que parecían hablar del asunto. Pero, tras unos meses de drama, las cosas quedaron supuestamente sepultadas, pues además de que Olivia y Joshua se mostraron súper amigables cuando se reunieron en el estreno de la temporada 3 de la serie High School Musical, por su parte, Sabrina dejó ver que no tenía resentimientos hacia su colega elogiando públicamente su música. No obstante, todo parece indicar que el tema en realidad no quedó olvidado, pues en su nuevo sencillo, Olivia parece nuevamente haberse inspirado en Sabrina Carpenter, aunque en un contexto muy diferente al de antes. En Lazy, uno de los sencillos de su nuevo álbum, Guts, Olivia canta sobre enamorarse de una mujer después de, inicialmente, estar solo celosa de ella. Y la gente cree que esta mujer puede ser Carpenter debido a unos aparentes guiños que Rodrigo hace sobre ella. Además de señalar efusivamente la belleza de Lazy, en su letra, la artista también canta, sienta tus cumplidos como balas en la piel, estrella deslumbrante, Bardot reencarnado, lo que ha hecho que los fans recuerden la forma en la que Sabrina ha elogiado públicamente a Olivia a lo largo de los años. Además del hecho de que Carpenter tiene justamente una canción llamada Skins, luego, respecto a su descripción de una Bardot reencarnada, la gente también ha coincidido en que esto parece hablar de Sabrina, ya que ella es conocida por su gran parecido con la icónica estrella Brigitte Bardot. En otra parte de Lazy, Olivia Rodrigo menciona que la mujer que idolatra usa cintas en su cabello, algo que nuevamente parece ser una descripción sobre Sabrina, debido a que esta a menudo luce su melena recogida con listones. No obstante, aunque todas estas referencias parecen bastante tenues, la línea que ha hecho más ruido en los fans es aquella en la que Rodrigo entona, tienes lo único que quiero, pues muchos creen que la frase hace referencia ni más ni menos que a la estrecha amistad de Sabrina con Taylor Swift. Como seguramente sabes, tanto Sabrina como Olivia han reconocido abiertamente ser Swifties de corazón, pero Olivia acabó distanciándose de su ídolo después de que Taylor le exigiera créditos por algunas de sus composiciones. Desde entonces, la intérprete de Reputation se ha vuelto increíblemente cercana a Sabrina, al grado que incluso la ha invitado a participar en su gira internacional, Eras. Entonces, lo que el público cree es que eso que Olivia dice que es lo único que quiere en la letra de su tema es justamente tener una relación con Taylor Swift como la que sostiene actualmente Sabrina Carpenter. Al momento en TikTok se encuentran circulando muchos videos en los que se señalan los guiños que supuestamente se hacen a Sabrina en Lazy, aunque en este punto los fanáticos están divididos sobre si el tema es la forma en la que Olivia Rodrigo se ha declarado parte de la comunidad LGBTQ+, o si la letra refleja únicamente su idolatría a Sabrina Carpenter, la supuesta mujer que ella envidia. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.